Muchas personas dirán, no, es que el fútbol femenino, no, eso no da, eso no le da importancia, eso es para hombres, ustedes no van a sobresalir en eso, no van a tener un buen futuro, eso póngase a estudiar, no. Yo le decía hace poco a una señora que me preguntaba, me decía lo mismo, no, yo tengo una hija y a mi hija le gusta mucho el fútbol, pero yo no sé si apoyarla o no, porque yo veo que eso ahí como que no hay mucho apoyo y eso no va a tener ahí como un buen futuro. Yo le dije a ella, es verdad que no hay apoyo, es verdad que pues no ganamos el mejor salario, yo le dije, si usted hace lo que hace por felicidad, lo hace con pasión, lo hace porque se siente bien, las cosas se le van a venir dando de una forma u otra. Le dije, yo gracias al fútbol he ido a otros países, he conocido otros sitios de aquí de Colombia, gracias al fútbol estudié, obtuve mi carrera profesional universitaria en otro país y sin pagar un solo peso. Hola Lucero, muy buenas tardes, gracias por su tiempo y por aceptar la invitación, bienvenida en Boca de León. Hola, buenas tardes, feliz de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio que nos sirve mucho para que el fútbol femenino se da a conocer un poco más. El año pasado, ¿cómo vio el nuevo formato Todos contra Todos de la Liga Femenina? Pues estos cambios paso a paso eran los que estábamos esperando ya hace un tiempo, como te comentaba, pues bueno, tener la continuidad y una buena competitividad aquí a nivel nacional, pues es una ventaja y es un apoyo que nos pueden dar para que nuestro nivel, pues en un futuro o ahora mismo, pues sea mejor y pues de a poco vayamos mejorando en eso. No dejarnos coger ventaja de otros países, sino por el contrario, nosotros dar el paso adelante para tener mejores procesos y mejores resultados. Usted conoce a Lacey Santos desde los 13 años, incluso compartieron equipo. ¿Cómo fue la formación junto a ella? La verdad que un privilegio poder formarme como tal con ella, porque pues digamos que cuando yo empecé mi carrera fue en Bécer en el Club de Bogotá, con 13 años también. Ella también llegó a Bécer a Bogotá, con 13 años. Entonces tener a una jugadora de tanta inspiración que le da a uno del lado es un privilegio poder contar con eso, o sea, ver a ella por las cosas que pasó y ver cómo lo superaba y ver su talento, su parte humana también. Fue algo que a mí me ayudó demasiado para superar varios obstáculos que obviamente uno tiene en el camino. Entonces era como bueno, pues verla a ella es como con tantas cosas que tenía y aún así ella seguía sin importar. Bueno, pues para mí fue como una inspiración. La verdad es un privilegio poder haber estado con ella. ¿Cómo inició Lucero Roballo en el fútbol profesional y quiénes la acompañaron durante el camino? Bueno, pues el amor por el fútbol es algo como familiar. Yo tengo dos hermanos mayores que juegan fútbol. Mi papá también juega fútbol. Entonces, digamos que cuando mis hermanos se iban para partidos, para torneos, ellos me llevaban y yo siempre estaba ahí en los rondos al lado con un balón jugando y ellos nunca me dijeron no, no juegue o vaya hacia un lado, no se haga aquí o no. Por el contrario, siempre me llevaban para todo lado y pues me imagino que eso ya venía desde pequeña. Yo en el colegio, tuviera jardinera, lo que fuera. En todo momento estaba jugando fútbol en la cuadra con niños todo el tiempo. Entonces, pues, no, fue algo de sangre ahí, sí. Usted estuvo en Brasil en dos oportunidades. Sin embargo, ¿cómo vivió la segunda etapa con Cruzeiro? Un torneo que la verdad ha crecido demasiado. Yo le comentaba a algunas compañeras que me preguntaban pues qué diferencia veía. Y yo decía, pues bueno, al inicio cuando yo fui el primer año a Brasil en 2019, yo no veía tanta diferencia con el fútbol colombiano, el fútbol brasileño. Sí la había, pero era mínima. Pero ahora que ya fui otra vez allá, vi el crecimiento que ha tenido el campeonato allá en Brasil. Los equipos son muy competitivos. Obviamente se le ve el proceso que ha tenido Corinthians, que es un equipo con un proceso ya como de cinco años de continuidad. Un proceso serio en donde tienen pues varios entrenadores detrás. Tienen nutricionistas, tienen analistas, psicólogos. Bueno, de todo tienen ellas. Entonces, pues ahora que vuelvo otra vez al fútbol colombiano aquí, sí se alcanza a sentir un poco pues la diferencia de competitividad. Como te he contado ahorita, ellas allá juegan todo el año prácticamente. Claro que el torneo es bien competitivo, es bien continuo, manejan muy bien las cargas, los descansos, todo eso. Para que pues obviamente son muchos partidos los que se juegan durante el año, pero asimismo pues saben manejar las cargas. Se maneja mucho gimnasio también, mucho fortalecimiento pues para evitar pues lesiones o traumas o algo así. Con base a lo que usted cuenta, ¿qué diferencias pudo encontrar entre el fútbol colombiano y el de Brasil? Brasil maneja una táctica en donde es un toque muy rápido, es un juego un poco más simple, más dinámico, más de moverse y tocar. No es totalmente directo, no es totalmente pasivo, pero pues sí es un intermedio en donde se mueve muy rápido el balón de lado a lado para poder encontrar el espacio y penetrar para hacer el gol. Pienso que aquí en Colombia es un poco, pues bueno, es parecido al de Brasil, solo que la dinámica es un poco más lenta. Y en cuanto a la fuerza también, es algo que se ve la diferencia. Como te decía, allá trabajan todos los días prácticamente el gimnasio. Entonces sí, la contextura corporal sí es un poco mayor allá en Brasil. Cambiando de tema, una de las problemáticas del fútbol femenino en Colombia es la falta de organización que se les da a las jugadoras. Cernar el fútbol con el estudio o el trabajo. ¿Qué le pide a la AIMAYOR para que sí o sí esas condiciones mejoren? Sí, es verdad. Varias compañeras ahí en Santa Fe entrenan rápido, salen rápido corriendo. A veces ni pueden almorzar muy bien o les toca almorzar en el bus. Muchas veces entrenamos temprano en la mañana, no alcanzan a desayunar, no tienen buen descanso. Porque pues, imagínate salir de un entrenamiento para coger un transmilenio, llegar a universidad, estudiar, salir 10 de la noche, 10 y media de la noche. Llegar a casa, hacer trabajos, trasnochar. Al otro día sí el entrenamiento es temprano. O sea, no tienen buen descanso. Entonces, esto se da precisamente por los salarios tan bajos que hay en el fútbol femenino. Pues obviamente muchas compañeras ven que de pronto no van a poder como tal vivir del fútbol. Entonces, pues obviamente tienen que buscar otras opciones para poder salir adelante en la vida. Obviamente por el amor al fútbol ellas juegan y hacen todo lo posible por buscar ese tiempo para el fútbol. Pero pues sí es algo que no es fácil. Sí, yo tuve la oportunidad de ir también a Estados Unidos y estudiar allá mi carrera. Me formé allá universitariamente, pero pues allá era un poco más fácil. Ya que pues allá sabían que en la universidad que uno jugaba en el equipo de la universidad. Entonces se acomodaban los horarios un poco mejor. Las distancias no eran largas porque todo quedaba ahí en la universidad. Entonces pues era algo más accesible para todo. Entonces sí, sí, obviamente eso afecta mucho pues al rendimiento de las jugadoras. ¿Qué le pedimos a la di mayor al fútbol? Pues que se dignifique un poco más el fútbol femenino. Poco a poco para que pues más adelante uno tenga la oportunidad de decir puedo vivir del fútbol. Ya que mencionó cuando usted vivió en Estados Unidos estuvo becada y estudiando. Incluso fue campeona porque jugó fútbol. Sí, fue una etapa bien importante en mi vida. Desde pequeña cuando inicié pues en BESER vi que varias compañeras tenían la oportunidad de ir becadas a Estados Unidos. En esa época pues no había fútbol profesional en muchos países. En Colombia no había, ni se veía venir. Entonces la única, mi único proyecto que yo veía era estar en Selección Colombia y pues ganarme una beca e ir a Estados Unidos a estudiar y a jugar. Entonces me enfoqué en eso. Cuando lo logré pues obviamente fue un logro grandísimo para mí. Llegar allá incluso pues el primer año fuimos con Lacey Santos y con Carolina Arbeláez. Y compartir diferentes culturas porque allá en Estados Unidos pues por lo de las becas van muchas personas de otros países. Brasileros, mexicanos, alemanes, de ingleses, de todo lado. Entonces es algo muy chévere, muy rico porque aprendes mucho. Tu mente también se abre. Aprendes nuevos idiomas, nuevas culturas. Aprendes a manejar con diferentes personalidades. Entonces la verdad que es algo muy enriquecedor. Llegar el primer año también y pues tener la oportunidad de guiar campeonas a nivel de junior college allá. También algo muy bonito. Y ya luego pues bueno, conocer también el ritmo de allá de Estados Unidos a nivel de fútbol también que es exigente. También mucho gimnasio, mucha fuerza. O sea, pues complementarlo con lo que uno ya lleva aquí de su país, que es la técnica. Entonces pues es algo que la verdad me aportó mucho para mi vida, para mi formación. Tanto personal como estudiantil de universidad. En toda esa trayectoria, ¿cuál es el partido que más atesora? Creo que mi primer partido profesional y mi primer, no, mi primer partido con Santa Fe. Porque pues pude ver a mi familia en la tribuna, apoyándome en un partido profesional. Fue algo muy bonito porque pues gracias a Dios mi familia siempre me ha apoyado. Son los que han estado ahí desde el momento cero hasta ahora. Siempre han estado y siempre estarán ahí conmigo. Entonces eso es lo que más me ha marcado. También fue un momento muy especial para mí porque pues o sea, jugar un partido profesional y ver a mi familia ahí en la tribuna, apoyándome. Y pues además que para mí cuando yo vi el primer torneo de liga, era para mi sueño jugar en Santa Fe. Entonces poder estar ahí en el campín con ese uniforme tan bonito, pues también fue especial para mí. Volviendo a sus inicios, ¿cómo vio su formación en Selección Bogotá, donde incluso fue campeona nacional? Sí, esa vez también fue una ilusión muy grande. Porque yo fui convocada pues digamos que en la fase final del torneo. Llegué y pues bueno, también gracias a Dios logré la titular ahí mismo. Y también jugué mi primer partido como tal en el campín. Y pues de luego quedar campeonas nacionales en esa época pues era un logro muy grande o es un logro muy grande para mí poder recordar eso y decir, como no, yo soy campeona nacional con Selección Bogotá. Y también fue un aprendizaje pues grande, el equipo muy bueno, las compañeras, el cuerpo técnico también. Entonces fue una experiencia también que aportó mucho para mi carrera futbolista. ¿Usted como jugadora profesional y campeona del fútbol colombiano, qué consejo le da a todas esas mujeres que quieren llegar a ser futbolista y que de pronto no se atreven a dar ese siguiente paso? Que sigan su pasión, que sigan lo que las hace felices, donde ellas se sienten bien y como ellas se sienten bien haciendo lo que les gusta. Muchas veces, muchas personas dirán, no, es que el fútbol femenino, no, eso no da, eso no le dan importancia, eso es para hombres. Ustedes, ustedes no van a sobresalir en eso, no van a tener un buen futuro, eso póngase a estudiar, no. Como yo le decía hace poco a una señora que me preguntaba, me decía lo mismo, no, yo tengo una hija y la hija, a mi hija le gusta mucho el fútbol. Pero yo no sé si apoyarla o no porque yo veo que eso ahí como que no hay mucho apoyo y eso no va a tener ahí como un buen futuro. Yo le dije a ella, es verdad que no hay apoyo, es verdad que no ganamos el mejor salario, es verdad todo eso, pero si usted hace lo que hace por felicidad, lo hace con pasión, lo hace porque se siente bien, las cosas se le van a venir dando de una forma u otra. Le dije yo gracias al fútbol he ido a otros países, he conocido otros sitios de aquí de Colombia, gracias al fútbol estudié, obtuve mi carrera profesional universitaria en otro país y sin pagar un solo peso gracias al fútbol, allá me daban alimentación, hospedaje, he ido a otros países, conocido nuevas culturas, he aprendido nuevos idiomas y todo se lo debo gracias al fútbol. Y yo nunca pensé como no, qué será de mí en el fútbol, sino simplemente seguí esa pasión que yo tengo por el fútbol, mi familia siempre me apoyó. Entonces es que sigan ese amor y esa pasión que tienen por el fútbol, si de verdad eso es, que no dejen que otras cosas le afecten, sino que sigan su pasión y se convenzan de eso que ellas tienen. Lucero, muchas gracias por su tiempo, por aceptar la invitación y un mensaje que le quiero dar a toda la hinchada para que sigan apoyando a las leones. Bueno, gracias a ustedes de antemano por este espacio que nos brindan, por apoyar el fútbol femenino, porque eso es lo que ustedes están haciendo, por permitir que nosotras nos demos a conocer, gracias. Y bueno, a la hinchada, un saludo especial a ellos y a ellas, porque ahora vemos que muchas mujeres nos siguen. Decirles que en el momento que puedan estar en el campín, allá los esperamos con los brazos abiertos, que son de gran ayuda para nosotros, nos inspiran y nos motivan a dar mucho más, nos alientan demasiado. Entonces, allá los esperamos de brazos abiertos, que de nuestra parte siempre van a tener la mejor versión de nosotras, lo que más podamos hacer, siempre vamos a estar ahí y estaremos enfocadas, luchando, entrenando diariamente para poder obtener este nuevo título y poder hacer esta institución más grande.